Personajes que odian a Wolverine Wolverine es el mutante más querido de Marvel, es un extraordinario personaje que pese a su actitud y carácter enojón, cuando es la hora de hacer el bien siempre lo hará de la mejor manera, incluso haciendo equipo con personajes con los que no se lleva tan bien, por eso en este video les haré una lista de algunos personajes que odian a Logan. Deadpool no soporta a Wolverine, en muchas ocasiones se lo he externado, la razón es que Wade cree que los demás ven a Deadpool como un Wolverine menos poderoso, por lo que intenta hacer algo mejor. Además sus enfrentamientos constantes los han llevado a generar un odio mutuo, Chica Ardilla, ella se enfrentaría a Wolverine en un combate de entrenamiento, pero para calentar un poco las cosas comenzaron a hablar mal el uno del otro a forma de juego, pero llegó un punto en el que ya no se aguantaron y comenzaron a pelear en serio, desde entonces su relación ha tenido roces. Hulk, este es un caso bastante peculiar ya que Wolverine y Bruce Banner se llevan bastante bien pero en cuanto aparece la bestia verde, todo se descontrola, ambos héroes pueden trabajar juntos, pero siempre preferirán pelear entre sí, es por ello que sus batallas ya se han convertido en todo un clásico de los cómics. Namor, en este caso el odio es mutuo, estos dos mutantes tienen una personalidad muy parecida a lo que hace que constantemente tengan roces por sus egos, y sí, podrán llegar a trabajar juntos, pero en un punto uno se hartará del otro y en ese momento comenzará una batalla. Spider-Man, pareciera imposible que a Spidey alguien le pueda caer mal pero Logan es una excepción a la regla y la razón son sus personalidades, a Wolverine le desespera que Peter esté diciendo chistes constantemente, al rado de que han tenido una pelea donde casi se matan en un programa de televisión en vivo. Cyclops es el personaje por excelencia que odia a Logan y hay dos razones principales por las que Scott no lo aguanta. La primera es que ambos tienen personalidades ríspidas, lo que hace que constantemente peleen por el liderazgo de los X-Men, y la otra es porque ambos están enamorados de Jean Grey. ¿Qué otros personajes conocen que odien o que no se lleven bien con Logan? Pónganlo en los comentarios y qué opinan de los casos mencionados en el vídeo. ¡Bye!